¡Hurra! ¿Qué hace como me estoy yo? ¡Venga! ¡Yo lo hago! ¡Ahí hay que ir! ¡Venga! ¡Ahí hay que ir! ¡Oye, lo vas a hacer así! ¡Ay! ¡Ay, que irá! ¡Cúbrelo! ¡Venga, querido! ¡Vuelve a la boca! ¡Vuelve a la boca! ¡Cómo va! ¡No quiero hacerlo, ya ves! ¡Abo, tío, te he esperado! ¡Eh! ¡No puedo tirar! ¡No puedo tirar! ¡Qué mudo! Menos, pero... Pero sí. ¡Un tobogán! ¡Eh! ¡Es a momento! ¡Eh, yo metí! ¡Eh, vení! ¡Esto como una bañera, eh! ¡Este tobogán! ¡Este tobogán mola! ¡Acaver! ¡Dura! ¡Acaver! ¡Ay, yo no! ¡Ahí no! ¡Me he visto aquí! ¡Me he visto un rodillo con una roca que te queda así! ¡Ah, no me pones! ¡Ah, no me pones! ¡Qué mareo! ¡Táganos! ¡No, mamá tío! ¡Dios, señor! ¡Acaverla! Gracias.